Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Seguros y ágiles para que no vuelva a haber un escándalo de esta magnitud, donde ya no es Banamex, ahora el INSS, ayer el Infonavit, ahora funcionarios de Pemex y luego resulta que nadie sabe y nadie supo. Tiene que haber consecuencias legales y para que este sea el último caso de corrupción en Pemex, tiene que haber culpables en la cara. Esperaremos dos cosas. La primera tiene que ver con que no es el primer caso, pero sí que sea el último y que en el marco de la discusión de la reforma energética, pues queden plasmados los mecanismos con los que ya no se repitan este tipo de fraudes. Ahora resulta que el INSS, que es una dependencia del gobierno federal, no le puede decir a Pemex, otra dependencia paraestatal del gobierno federal, que uno de sus principales proveedores tiene tres años sin pagarle y que le debe más de 500 millones de pesos. ¿Dónde está la comunicación? Yo no me la creo. Yo creo que hay funcionarios involucrados en distintos niveles en este fraude y estoy seguro que habrá consecuencias pecuniarias para Pemex de alto impacto porque no se concibe un fraude de estas magnitudes sin un impacto en uno de sus principales socios comerciales. Yo creo que habrá una contienda en el partido. Creo que es bueno que el partido busque consensos. Si se dan los consensos y hay un candidato de unidad, qué bueno. Y si no hay los consensos y hay una contienda democrática, pues ya los perredistas tendremos la opción de decidir quién queremos que sea nuestro presidente. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex. El petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate. ¡Gracias!